La Viceprefectura de Zamora Chinchipe, liderada por Lady Huertas, gracias a una gestión realizada con la Fundación Ecuatoriana Han Eys, alcanzó la donación de dispositivos electrónicos de orientación visual para nueve zamoranos chinchipenses que tienen discapacidad visual. El dispositivo transmite ondas ultrasonicas que no son detectadas por el oído humano, para luego emitir una alerta sonora que permitirá a los usuarios tomar en cuenta los objetos en su proximidad. Cabe señalar que empresarios de Zamora también se sumaron a la propuesta de la Fundación apadrinando la compra de un dispositivo. Muy agradecido por haberme tomado en cuenta para ser útil en la sociedad con un aporte que tal vez para nosotros Dios nos puso en el camino, una persona que le podemos brindar una ayuda y nos sentimos bastante complacidos por haber podido ser útiles por esa vez. Espero que este dispositivo sea de mucha ayuda para ustedes que lo cuiden con el prefecto Cleber Jiménez, con Lady Huertas desde la Viceprefectura, estamos con toda la predisposición para poder trabajar con nuestros grupos vulnerables. ¡Cantar, que se transforma el chinchipé! Transformación y desarrollo para toda la provincia. Administración 2019-2023. ¡Aw Kadib 19-2023. ¡Gracias! 36 39 40